El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, pidió a los monterianos evitar las aglomeraciones, tener más cultura ciudadana con el distanciamiento en el espacio público y en áreas privadas, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el cuidado de los más vulnerables para prevenir que se contagien de coronavirus. En ese sentido, el mandatario hizo un llamado especial al comercio informal para que extreme las medidas de bioseguridad. Muy importante que todos los comerciantes, inclusive el comercio informal de la ciudad, también se cuide. Hoy, tomar medidas drásticas, que son motivadas lógicamente por los indicadores, tiene una gran dificultad, porque nosotros hemos procurado siempre mantener un gran equilibrio entre la salud y la vida, pero también la salud económica. En la ciudad de Montería, las personas deben cumplir con pico y cédula para diligencias en la zona bancaria. Además, los centros comerciales tienen control de aforo, así como los almacenes. Entendiendo que los que primero se afectan son los vulnerables, las familias que requieren del día a día, los que viven inclusive a través del manejo de la moto como medio de sustento, la informalidad. El alcalde recordó que la ciudad atraviesa un pico de contagios, por lo que se hace necesario extremar todos estos protocolos. El alcalde recordó que la ciudad de Montería es un pico de contagios, con la ciudad de Montería y el cuadro del día a día de hoy, y la ciudad de Montería es un pico de contagios en el pico de contagios. Gracias.